Un nuevo comienzo se marca hoy 15 de mayo del 2019 Prometo por mi familia, por mi pueblo y ante Dios Que yo, un hombre, hijo del mar y de las mareas De los cerros y de los valles Hijo de los Cansebí, hijo de los Salangomé y de los Mantas En especial un hijo de Dios Dejaré todo el esfuerzo físico e intelectual Mi energía de mi vida y mi corazón en esta alcaldía Así lo prometo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!